A fin de brindar información precisa, resolver dudas y compartir con los vecinos los alcances de las tres nuevas líneas del metro, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana reforzará su programa de socialización y acompañamiento puerta por puerta. Así lo informó Hernán Villarreal, titular de Movilidad y Planeación Urbana, quien detalló que este programa de socialización está orientado a resolver las dudas de los habitantes sobre las nuevas líneas del metro.